Este es el director de tecnología del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y estar acá como primicia, en modo de opinión, dándonos en qué consiste ese importante centro que se ha instalado o que se ha inaugurado esta semana con presencia de todo el gobierno encabezado por el presidente de la República y en qué nos ayudará esto para superar, para combatir y para estar al tanto actualizado día tras día con el coronavirus acá en República Dominicana. Buenos días, hermanos, y un honor tenerte con nosotros en modo de opinión. Muchas gracias a todos y a todos por la invitación. Realmente me encanta estar aquí y poder compartir con ustedes todo este tema del C5I e innovación con el tema del COVID. Bueno, les cuento. El C5I es el centro de comando, control, comunicaciones, computadoras, ciberseguridad e inteligencia del Ministerio de Defensa. Pero eso es básicamente un hub donde convergen cada una de las fuentes de datos y información para seguridad nacional. Y hoy en día estamos utilizando ese centro y haciendo todo un proceso de coordinación para atacar el COVID y para lograr que esa curva sea plane. Básicamente, de forma muy resumida, estamos utilizando datos de todo el sistema de salud, tanto público como privado, para entender qué está ocurriendo en cada punto del COVID. Desde antes que una persona se enferma, desde antes que presenta síntomas, cuando es corto que tiene algún síntoma que hay que hacer en otro laboratorio, cuando se da ese resultado de ese otro laboratorio, incluso cuando se le da seguimiento. En cada uno de esos puntos tenemos nosotros data e información que la estamos utilizando una con otra para tomar decisiones rápido, pero también para predecir qué va a sufrir. Entonces, por ejemplo, si una persona hay que trasladarla, tenemos data del COVID, identificamos que hay que llamar al COVID para que la traslada. Si una persona suele ser positiva, sabemos que le tenemos que dar seguimiento en los próximos días. Y le tenemos personal militar para que lo haga. Entonces, en cada punto de la academia tenemos acceso y tenemos data e información que nos sirve a nosotros para decir, ok, esta es la mejor decisión, pero hacerlo de una manera rápida y oportuna. Excelente, excelente, Renier. Y agradecerte, yo bueno voy a seguir con otra pregunta, y agradecerte como joven que hayas aceptado esta invitación en el programa Joven del fin de semana. Renier, para que la gente pueda entender esto del C5I, porque tú sabes que nos escuchan muchos también dominicanos ausentes que están afuera del país. ¿En qué beneficia esto, esta plataforma, en palabras bien, bien como dicen, como del ciudadano de a pie, ¿en qué beneficia al país en estos momentos tener una plataforma como esa? ¿Y qué desafíos o qué tuvo que República Dominicana enfrentar o como quien dice, vamos a tomarlo de otra vista, tuvo que quitar para darse cuenta de que necesitábamos una plataforma como esta en estos momentos de crisis sanitaria en República Dominicana? Creo que sí, una excelente pregunta. Quizás el beneficio humano que tenemos nosotros ahora como país es el tema de coordinación, porque ahora mismo están todos los sistemas de salud, tanto público como privado, trabajando juntos, el SNS, salud pública, defensa, el COE. Antes, la data nos permitía a UNICI trabajar a cada una de esas instituciones en silo o solas. Pero ahora, con todo este conjunto de datos, con toda esta coordinación que se ha logrado, entonces tenemos ya un sistema que involucra a todos los actores, inclusive los privados. Y eso es bueno porque ya la velocidad de respuesta se reduce bastante porque tenemos conocimiento en cada uno de los puntos de lo que ocurre. Como decía en los momentos, si se le creó una emergencia, lo sabemos. Si una persona es positiva, lo sabemos. Pero también sabemos sus comorbilidades, sabemos de dónde nació, sabemos quiénes son sus familiares, quiénes son sus independientes. Y todo eso se debe a una coordinación que hemos tenido con el sector público y privado. Incluso, cabe la pena recalcar que gracias a esa coordinación, hoy tenemos ya data para hacer predicciones. Es decir, saber qué va a ocurrir antes de que pase y tomar decisiones preventivas para realmente entonces cambiar la manera en que controlamos la enfermedad. De una manera reactiva, que esperamos que pase algo, a una manera proactiva, que nos adelantamos a que pase algo. Y eso va a ayudar a los errores que se están ocurriendo con los boletines, que se están dando todos los días unos errores en los números de la persona, que no se contó una provincia. ¿Eso va a ayudar con los errores de los boletines? Justamente algo muy bueno que ha ocurrido es que estamos juntos en la mesa y sabemos entonces qué está pasando o qué habilidades tiene cada sistema. Por ejemplo, tenemos SNS, tenemos salud pública, tenemos CODE y sabemos qué le falta y ayudamos unos a otros para justamente cumplir con esas necesidades. Por ejemplo, se trabajó en una integración de sistemas de laboratorios para que ellos reporten directamente en un sistema sin intervención humana. Ya eso va a facilitar entonces la velocidad con que se reportan los casos positivos y también los negativos. Entonces sí, esta coordinación en conjunto nos permite a nosotros mejorar los puntos más débiles que tenemos, pero también ir preparándonos para aquellos que no han ocurrido. Enero, buenas tardes. Manuel Fernández y Jogando de este lado. Mi pregunta va en la siguiente línea. El gobierno dominicano ha solicitado la extensión del estado de emergencia por 25 días más. ¿Esto guarda relación a la proyección que tiene el C5I? Justamente el gobierno dominicano tomó esa decisión basándose en datos objetivos que compartimos entre todos en el C5I. Entonces, como bien dijo el presidente, el mes de pasado nosotros estamos esperando un poco lo que ocurre, ver qué pasa, ver qué pasará, para tomar esas decisiones que afecta a nivel masculino. Entonces, eso se tomó, vamos a decir, con todo un análisis que se hizo de los datos epidemiológicos, pero también datos económicos. Porque la ventaja de estar en el MEPIP es que justamente con un ministro Juan Ariel contamos con un personal joven que conoce no solamente la tecnología, pero también van los predictivos. Entonces, hasta ahí llega el C5I. No solamente en la parte de salud, pero también en la parte económica. Y es la ventaja de tener un sistema en conjunto, híbrido, que no solamente sea salud, pero también economía, también presidencia. Y ahí ya se toma toda esa decisión objetivamente. Gracias. Gracias. Rainer, veo que tú tienes un lapicero, yo te voy a hacer tres preguntas. Sí. Bien. La primera, ¿cómo los jóvenes lograron convencer a esos adultos mayores de que la tecnología iba a facilitar dar respuesta a esta crisis que tenemos con el COVID? Dos, después del COVID, ¿qué va a pasar con el test 5I? Y si va a ir a una segunda fase de implementación. Y tres, que no hables un poco de tu experiencia con esos desarrollos que tú tuviste para enfrentar el Zika y el dengue a nivel internacional. Las ganaste todas. Vamos a responder una a una ahora. Entonces, ¿cómo le quise decir dinosaurio? Tú sabes, esos señores. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo le vamos a convencer a los adultos mayores? Bueno, realmente lo que aquí estamos apreciando es que ahora mismo hay ya un sentimiento de cercanía de hacer ministro Juan Ariel. Juan Ariel, por sí, es sumamente joven, es el ministro más joven de toda la nación. Ya trabajando con él, nos hemos dado cuenta que los datos realmente ayudan mucho en la gestión económica. Y él es de que yo vi que le presenté unos análisis que estamos haciendo en Malasia. Le encantó. Y a partir de ahí se hizo el contacto inicial con presidencia, con todos los actores principales, y se nos dio ese poder en el Comité de Gestión Sanitaria. Por lo que realmente lo que estamos es apoyándonos en la ciencia, en datos objetivos. Y algo que Juan Ariel también está muy bien. Entonces, se debe mucho a su persona y de que hoy en día nosotros podamos estar trabajando de esta forma con el COVID. Entonces, con el tema de C5I, la idea que hemos tenido nosotros con el doctor Baez, que es el director ejecutivo del Comité de Emergencias, es justamente esa. Que se quede post-COVID. ¿Por qué? Porque incluso salud pública, SNS, nos dice, mira, esta coordinación está chulísima porque nunca hemos tenido esa coordinación tan cercana. Y esto ha permitido que ciertos problemitas que tenían las ARS, que tenían salud pública, que tenían SNS, se resuelvan muy rápido. Es decir, por ejemplo, temas de BNSS, temas de identificar personas, todas esas relaciones de instituciones que hoy en día ya están en el Comité de nosotros. Entonces, sí, se va a mantener o tenemos todas las ideas para que se mantenga. E incluso proveer un documento oficial donde se haya estudiado los avances que hemos hecho con el C5I y con la coordinación que se ha hecho salud para ver si se crea alguna institución de vigilancia epidemiológica o algo del estilo que le dé continuidad a todo esto que hemos logrado en tan poco tiempo. Y sobre las experiencias, bueno, yo empecé a trabajar con salud pública, innovación en salud pública en el 2015. Ya tengo cinco años. Empecé trabajando con la crisis de Brasil, en el SICA. ¿Cuánto tienes ahí, perdón? Bueno, tengo 28 años. También eso es una apuesta que se ha hecho de MEPIT a los líderes jóvenes. Tenemos allá 31% de los directivos y personal son jóvenes todos. ¡Guau! Es una buena cantidad. Sí, una buena alta. Y también tenemos buena segregación de hombres y mujeres. Alrededor del 44% son mujeres allá los directivos. Bueno, el tema es que, bueno, en el 2015 empiezo con todo esto, con una persona que es médico de Malasia, cuando estábamos en la NASA, allá lo conocimos y le digo yo a él, bueno, porque el tema con el DEN es el tema de la predicción. Porque si tú no sabes qué va a pasar, pues, se toman malas medidas, mala planificación. El DEN es un tema de que si tú sabes qué va a ocurrir, tú puedes decir, vamos a fumigar esto antes de que ocurra más rojo. Pero vamos a liberar mosquitos genéticamente modificados. Y a partir de ahí, entonces, pude, vamos a decir, representar al país en muchos grupos internacionales, en el MIT, en Harvard. Creamos todo un proyecto que se llama que hoy en día tiene presencia en cinco países, tanto del sureste asiático como de Sudamérica. Con temas principalmente de enfermedades como dengue, psiquia, pero ya también con diabetes y tuberculosis también. ¡Guau! Perfecto. Una breve, 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 breve. Entonces, Reñel, la plataforma con la que se gestiona el C5I es In-House Development, o sea, desarrollada netamente por ustedes, que no hubo que traer una empresa que pagaran 20 millones de dólares para desarrollar eso. Justamente, lo que se presenta en el C5I ahora mismo es lo que ha resultado en la coordinación. Es decir, los sistemas que se presentan son del SNS, de Salud Pública, del COE, con la diferencia de que ahora uno con otro se abre. Y todo eso se hizo sin ningún costo extra del contribuyente. Simplemente fue de coordinar, mira, SNS vamos a trabajar con este formulario, Salud Pública vamos a trabajar con esta integración. Pues simplemente sentarnos en la mesa, hablar técnicamente, operativamente, hablar con médicos de lo que se está haciendo, de lo que yo creía que se haga, y lograr juntos en muy poco tiempo toda esa integración. Es algo también que nos permite a nosotros quedar, que se quede luego del COVID, porque ya se hizo esa integración. Ya, por ejemplo, la integración con los datos privados ya está. Es más difícil tú quitarla que tú dejarla ahí. Entonces, es otro punto bueno del C5I, que por lo menos en el sector salud, las integraciones no costaron nada, sino esfuerzo días sin dormir, pero básicamente todo se hizo in-house, esa integración. Perfecto. Rainer, muchísimas gracias por tu participación tan interesante en modo opinión. Cuando superemos esta crisis esperamos tenerte en cabina, allá en Radio Cadena Comercial, para ver los resultados de este importante centro que ustedes han instalado y felicitarlo a ustedes como ministerio y al gobierno dominicano, por qué no poder contribuir, todos como dominicanos, para superar esta crisis juntos. Muchísimas gracias y vámonos a una pequeña pausa en modo opinión para continuar de inmediato con nuestros comentarios. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias.